Hay un sol que alumbrará tu corazón en la mañana Y una puerta se abrirá y entenderás que ha sido Dios Que ha escuchado tu oración y vino a verte Porque Él sabe cuán necesitado estás Dios vino a verte, Él no te olvida Está a tu lado y hoy te da vida Dios vino a verte, déte en tu llanto Toma su mano, Él no fallará En lo oscuro de la prueba Dios será tu ayudador En el tiempo y la distancia tu sincero cumplidor El que atiende tu silencio y tu nostalgia Él te atiende, Él es quien hará tus sueños alcanzar Dios vino a verte, Él no te olvida Está a tu lado y hoy te da vida Dios vino a verte, déte en tu llanto Toma su mano, no fallará Dios vino a verte, déte en tu llanto Él no te olvida, Él no te olvida Él no te olvida, Él no te olvida Él no te olvida, Él está a tu lado Y hoy te da vida, Dios vino a verte, déte en tu llanto Dios vino a verte, déte en tu llanto Detén tu llanto, tomas su mano, Él no fallará Dios vino a verte, déte en tu llanto Él no te olvida, Dios vino a verte, déte en tu llanto Toma su mano, no fallarás Toma su mano, no fallarás Toma su mano, no fallarás